Soñábamos con el hogar y tener una hija Laura. No es que los demás hijos no fueran soñados, pero Laura fue la soñada de esos noviecitos de entonces, Estela y Nilo. Claro, qué asignatura pendiente, grande tengo, que mi nieto todavía no lo encontré. Entonces yo sueño, deseo, espero. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.